Aquí podemos apreciar, vamos a acercar un poquito más, andan cargando las cajas Aquí está el compañero en la parte de abajo, está echando para arriba las que ya son, están llenas ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video Miren aquí hay gente Que está trabajando En la verdura, vamos a acercarnos a ver qué es lo que están haciendo Supongo que ahorita creo que están como agarrando lonche Porque están todos acá en los carros Aquí están todos los carros Aquellos de allá ya regresaron, ya van Ya van para adentro Miren allá están Lo más seguro es que andan aquí por horas Y les dan a lo mejor bonos Ahorita nos vamos a acercar a ver qué es lo que andan haciendo Porque es verdura Pero no sabemos Qué sea Están los cajones Son varias cuadrillas Las que están aquí Y unos todavía están agarrando lonche Y otros que ya están allá adentro Está aquí el canal Están allá a lo lejos Están muy retirados Vamos a ver si por este otro camino Queda más cerquita la gente Para poder grabarles Vamos a ver qué es lo que andan haciendo Sabemos que andan cosechando algo Porque se miran los cajones de aquel lado Aquí de simple vista se miran puras hojas Pero Vamos a ver Creo Es como rábanos Siento que son como verduras chinas Miren A menos de que sea betabel Pero está muy pequeña todavía Parece betabel Con eso de que hay De diferentes variedades Y la hoja parece exactamente Como la del betabel El betabel rojo que conocemos Aquí está un canal Está muy muy grosa el agua Y lleva muy poquito Ahorita todavía Y de aquel lado anda otra cuadrilla Y acá está otro Vienen sus carros Andan comiendo aquí Pero la gente anda Anda muy retirada Esto es otra cosa Esto no sabemos que sea Porque aquí con eso Que siembran Diferentes Verduras Como bien chinita de la hoja Lo miran la hoja Y parece como si fuera hasta cilantro Pero no No es cilantro Y allá está la gente Mira Casi el mero Al mero raíz Y es como nomás La parte de arriba Lo que van cortando Aquí la área De las verduras De las verduras Vamos a ver Esa otra que anda acá Aquí están unas máquinas También me imagino Que están agarrando Su lonche Y andan por horas Esos trabajos Si meten muchas horas Mínimo unas 12 horas Mínimo Esos tractoristas Son los que si Agarran muchas horas 12, 16 o 17 horas Al día Y acá está otra cuadrilla Esta es otra verdura Esa que es cilantro Es la misma que andan Los de aquel lado No sabemos que sea Pero con eso de que hay tanta verdura El ese de ahí parece Este cilantro Pero no es Ese es otro Perejil Parece perejil Pero no sabemos que sea Igual puede que nos sepamos el nombre Y ya Pero si ya alguno de ustedes sabe O nos mira de aquí cerca Si haya trabajado en estos trabajos De la verdura Pues nos puede decir también Nosotros la verdad Poco hemos trabajado En la verdura No, este no es cilantro Es como perejil A ver Vamos a ver si tiene algo en la parte de abajo No, tiene algo en la parte de abajo Es como la pura raíz No, es la pura raíz Pero parece perejil Parece perejil No sabemos si sea perejil o no Ahí déjenlo en los comentarios Si, es que no Si nosotros no hemos trabajado en la verdura Y este igual Miren La hojita Pero igual abajo Pues no tiene nada Más que la raíz Más que la raíz Y esta por eso la cortan a raíz Porque me imagino que una vez Que ya la cortan Vuelve a Vuelve a salir Como el cilantro Le cortas Y vuelve a crecer Y que vuelve a A servir Para cortar más Y de que lado Está la otra cuadrilla Y ahorita vamos Para allá Vamos a acercar Un poquito más Andan cargando Las cajas Aquí está el compañero En la parte de abajo Está echando para arriba Las que ya son Están llenas Y las va Esalqueando aquí Y todas las personas Que están abajo Agachadas Son las personas Que están cortando Y están empacando La verdura Ahí están las cajas Ese de amarillo Con negro Está empezando A armar unas Y los que están Hincados Imagínense Ocho Diez horas Hincados Entre lo mojado Porque ahí está mojado Es pesado Todo este trabajo De la verdura Es un trabajo pesado Aquí viene caminando Alguien más Hola buenos días ¿Cómo se llama Lo que andan cortando? Perejil chino ¿Y andan por horas O por contrato? Ah ok Ah ok Bueno Muchas gracias Pues andan por horas Porque ya es segunda pasada Es perejil chino Perejil chino Perejil Si es que todas estas Hay Verduras Que no sabemos Ni como se llaman Pero aquí ya Nos pasaron La información Que es perejil chino Aquí está el Tractor ¿Dónde va cargando? Miren esas Que ya están ahí Ya están llenas Todas esas Ya están llenas Esas que miran Ahí están llenas Y pues ahorita Se las van a ir pasando Todas estas Como son verduras Chinas Pues van para allá Nada de esto Se queda aquí Va para China Diferentes lugares Donde consumen Estas verduras O a lo mejor Restaurantes Aquí locales Que consumen Estas verduras Pero su caja Pues todo dice Que es producto De California Piso Miren Cortando Aquí están Estas otras Déjenme desenfoco Otro poquito Miren Ahí se mira Cómo están Haciendo Los Los bonchecitos Los amaran Con una liga Unos parados Otros La verdad Ya Pienso que Después de tantas horas En la misma posición Pues sí es cansado Aquí están Estas otras personas Que llevan acá Adelante El corte Hincados No sé cuántos Si parados Hay personas Que están parados Y se están agachando Hay personas Que se hincan Se ponen En cunclillas Ahí es como Como mejor Se acomode La persona Si les gustó Este video Suscríbanse Compartan Y regálenos Un like Que nos ayuda Muchísimo Para que Youtube Nos siga Recomendando A más gente Con el mismo gusto Que ustedes Soy Vanessa Y nos vemos En la próxima Bye